Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer esta belleza. Yo me enamoré, señores, porque yo lo veo esto como que esto fuera una nuez y por eso le puse esta hojita como enganche. Miren qué bonito se ve este cilindro cubierto. Miren qué belleza. Este es el que vamos a hacer el día de hoy a petición de unas chicas de Instagram que me lo han pedido mucho. Bien, los materiales que vamos a utilizar para este video, como siempre deben utilizar los materiales de la mejor calidad posible para la satisfacción de ustedes y de sus clientes. Vamos a utilizar un círculo o un cilindro de arcilla número 12. Voy a utilizar también perlas rojas número 6, cristales rojos número 4. Voy a utilizar también perlas blancas número 4, cristales en color amarillo también número 4. Mostacillas doradas número 8, mostacillas doradas también número 11. Estas son número 8 y estas son las número 11. También voy a utilizar este enganche en forma de una hojita. Voy a utilizar mi hilo Fahrenheit, mirenlo acá. Y voy a estar utilizando una aguja número 10 de bisutería. Esto es todo lo que vamos a utilizar para este video. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 5 mostacillas número 8. La vamos a llevar al final del hilo. Y vamos a hacer unos nuditos simples cuando estemos acá. Yo voy a pasar por todas las mostacillas nuevamente. Y luego le voy a hacer unos nuditos simples para asegurar. ¿Ven? Yo estoy pasando por todas las mostacillas. Y luego le hago unos nuditos simples. En este caso yo le hice 3 nuditos simples. Le pueden hacer un simple y un doble. Pero en mi caso ahora le hice solamente 3 nuditos simples. Bien, luego de eso le va a quedar de esta manera. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar a la siguiente mostacilla. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Yo voy a alternar 3 cristales o los 2 cristales número 4 y la perla número 4. Y 3 mostacillas número 11. Lo voy a alternar entre mostacilla cristal, mostacilla perla, mostacilla cristal. Lo voy a llevar al final del hilo. Y voy a estar tomando 7 mostacillas número 11 y una número 8. Y también la voy a llevar al final del hilo. De esta forma le va a quedar, miren. Yo alterné 3 cristales o 2 cristales y una perla y 3 mostacillas. Y luego tomé 7 mostacillas y una mostacilla número 8. ¿Ven? Lo estoy dirigiendo hasta el final del hilo. Y cuando lo tenga aquí al final del hilo voy a mover la mostacilla número 8. Y voy a cruzar por todos los demás hasta llegar al final. Mirenlo acá. Cuando yo esté acá en el final voy a pasar a la siguiente mostacilla. Miren, yo estoy acá, aquí sale mi hilo y voy a pasar a la siguiente mostacilla. Voy a halar hasta ajustar. Así se le tiene que ver hasta ahora, ¿ven? De esta manera se le tiene que ver hasta ahora. ¿Qué yo voy a hacer nuevamente? Voy a tomar 3 mostacillas y 3 cristales y lo voy a alternar nuevamente. Lo voy a dirigir hasta el final del hilo y voy a tomar nuevamente entonces las 7 mostacillas y la mostacilla número 8. Mirenlo acá. 7 mostacillas número 11 y una mostacilla número 8. También lo voy a llevar hasta el final del hilo. ¿Ven? Voy a mover la mostacilla número 8 y voy a pasar por todos los demás hasta llegar al final. Lo mismo que hicimos. Vamos a pasar por todas las mostacillas, los cristales, la perla, hasta llegar también al final del hilo. Cuando yo llegue al final del hilo, entonces voy a pasar a la siguiente mostacilla y así lo voy a estar haciendo hasta completar todo el círculo. Bien, miren, acá ya yo lo tengo completado. Hasta ahora tiene que verse de esta manera igual que a mí. Bien, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a subir por las mostacillas, los cristales, hasta llegar a la punta, que sería la mostacilla número 8. Y en esta es que voy a estar trabajando ahora, miren. Espérense que acá se me enredó. Déjenme sacar el hilo de acá. Bien, entonces, acá yo he subido hasta la cima, hasta la punta de uno de los tetáculos, por decirlo así. Y voy a pasar por dentro de una de la mostacilla número 8. Y voy a estar tomando una mostacilla número 11. Mirenla acá, una mostacilla número 11. Y voy a estar pasando de punta a punta, solamente por la mostacilla número 8, ¿ven? De punta a punta. Voy a estar pasando una mostacilla número 11, de un lado a otro, hasta cerrar el círculo. ¡Gracias! 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 Cuando ya tenga todo mi círculo cerrado, ¿qué voy a hacer? Lo voy a abrir nuevamente y voy a colocar mi esfera o mi cilindro. Mírenlo acá, la voy a estar colocando en el centro y voy a ajustar todos mis tentáculos alrededor del mismo. ¿Ven? Yo lo voy a ir ajustando, colocando y ajustando. ¿Qué yo voy a hacer para que quede bien y ajustado y el centro me quede totalmente cerrado? Voy a estar pasando mi hilo y mi aguja nuevamente por todas las mostacillas del círculo. ¿Ven? Por acá. Voy a estar pasando nuevamente mi hilo y mi aguja varias veces hasta que se ajuste como yo quiera que esté. ¿Ven? Voy a ir moviendo mis tentáculos para que se vayan abrazando del cilindro. Y lo voy a ir pasando por todas las mostacillas, voy a ir pasando mi aguja hasta que se ajuste y se cierre al nivel que yo quiero. ¡Gracias! Bien, aquí ya está ajustado. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar por todas mis mostacillas de uno de los tentáculos y me voy a dirigir hasta la perla. Voy a ir subiendo por todos hasta llegar a la perla número 4 que sería la del medio. ¿Ven? Y en esta es que voy a trabajar ahora. ¿Qué yo voy a hacer? Bien, yo voy a estar tomando, miren, yo estoy acá en la parte de arriba de mi perla, déjenme que se refoco. Miren, acá, en la parte de arriba de la perla yo estoy. Y yo voy a estar tomando 6 mostacillas número 11 y la voy a estar pasando de forma cruzada. O sea, yo estoy aquí en la parte de arriba de la perla, yo voy a irme a la parte de abajo de la siguiente. Y por esta es que voy a subir. ¿Ven? Bien, yo estoy arriba de esta y me voy a dirigir a la siguiente, ¿ven? Pero por debajo. Y voy a subir y me va a quedar de esta manera. Entonces, para yo completar mi crucecita, yo voy a tomar ahora dos mostacillas número 11. Y la voy a estar pasando por la tercera de abajo, de arriba hacia abajo, miren. Yo voy a pasar mi aguja por la tercera mostacilla de arriba hacia abajo, de las 6 que he colocado. Y me va a quedar de esta manera, miren. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a tomar ahora tres mostacillas número 11 para completar la cruz. Y la voy a estar pasando de abajo hacia arriba por la perla de este lado, miren. De abajo hacia arriba. Y me va a quedar de esta manera. ¿Ven? Es bastante facilito. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo voy a pasar por todas mis mostacillas, las que he colocado en forma de cruz. Hasta llegar al otro lado. Y voy a seguir haciendo lo mismo hasta dar toda la vuelta. Bien, aquí yo he finalizado con la última. ¿Ven? Así se le tiene que ver hasta ahora, miren. De esta manera se le tiene que ver. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ahora yo me voy a posicionar. Miren. Yo me voy a posicionar en la primera mostacilla. Miren, en esta mostacilla. En la primera mostacilla que está en mi cruz. ¿Ven? En esa yo me voy a posicionar. Mirenlo acá. En esta, en la primera que coloqué de la cruz de 6. De la línea de 6. Y voy a estar pasando de esta, que es la primera, a la primera del otro lado, tomando un cristal número 4. ¿Ven? Yo estoy aquí en la primera de este lado. Y voy a pasar a esta, la primera. No a la que está entre la perla y el cristal. Sino a la primera que coloqué, cuando coloqué las mostacillas. Miren, acá. De un lado al otro. Y de esta manera le va a quedar hasta acá, miren. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer para pasar al otro lado? Voy a entrar por esta mostacilla, que es la que me queda dentro de la perla y el cristal. Voy a subir por esta. Y voy a pasar hacia el otro lado. Espérense, que me está dando un poquito de lucha. Está un poquito dura. Entonces, miren. Yo estoy entrando por esta mostacilla. Déjenme ver si lo puedo hacer de este lado. Ahora sí. Ven, por esta mostacilla de aquí, que queda hacia arriba, no hacia los lados, sino hacia arriba. Es que yo voy a entrar mi aguja para pasar al otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a posicionar nuevamente en la primera mostacilla de la cruz. ¿Ven? En la primera mostacilla. Y voy a tomar nuevamente un cristal número 4. Y voy a estar pasándolo hacia la primera del otro lado de la cruz. Miren. Hacia la primera del otro lado de la cruz. Luego que yo haga esto, voy a hacer lo mismo. Voy a pasar por la mostacilla que me queda hacia arriba, que es la que está dentro de la perla. Entre la perla y el cristal. Por esta mostacilla yo voy a estar introduciendo. Bien, cuando yo estoy posicionada acá, en la primera, hago lo mismo. Como les dije anteriormente, voy a tomar un cristal número 4. Y lo voy a estar pasando hacia la primera del otro lado. Y voy a volver a hacer lo mismo. Voy a entrar por la que está hacia arriba, entre la perla y el cristal. Voy a pasar al otro lado. Y voy a seguir haciendo esto hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Cuando ya yo dé toda la vuelta, le va a quedar de esta manera. Miren qué bonito. Aquí yo estoy colocando la última. Miren cómo le va a quedar. Miren qué bello se ve esto hasta ahora. Qué hermoso se ve. Luego que yo haga esto, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar por mi cristal. O sea, miren. Yo voy a entrar por la mostacilla que está hacia arriba, nuevamente. Entre la perla y el cristal. Pero en este caso no voy a pasar al otro lado, sino que voy a subir. Voy a pasar por mi cristal rojo. Usted puede utilizar los colores que le gusten. Yo estoy utilizando estos colores, pero usted puede utilizar los que le gusten. Miren, yo voy a pasar por las mostacillas y los cristales hasta llegar acá, al centro. A la parte de arriba. Luego que ya yo esté en esta parte, ¿qué voy a hacer? Como yo fui trabajando, el orificio de mi esfera se movió. Yo solamente, simplemente lo voy a mover con los dedos hasta que lo posicione en el centro. Que el hoyito me quede en el centro para que sí me quede arriba y abajo en el centro. Y yo poder trabajar, mírenlo acá. ¿Ven? Ya mi orificio está en el centro. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a bajar por el orificio con mi aguja. ¿Ven? Simplemente esto. Y voy a estar tomando ahora una perla número 6. Mírenla acá. Y una mostacilla número 11. ¿Ven? Y lo voy a estar llevando hasta el final del hilo. Este trabajo es bastante fácil y se ve fabuloso. Esta nuececita, como yo le digo, porque es lo que me parece una nuez. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? En la parte de arriba voy a hacer lo mismo. Voy a estar tomando una perla número 6. Pero acá voy a tomar una mostacilla número 8 y no una número 11. Sino una número 8. Mírenla acá. Y lo voy a estar llevando también hasta el final del hilo. ¿Ven? Cuando ya yo esté acá, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar ahora dos mostacillas número 11. ¿Ven? Dos mostacillas número 11. Y se la voy a enganchar a mi grafe. Yo elegí de forma de hoja, en oro laminado, porque se ve muy bonito y concuerda con la idea de que es una nuez. Y voy a poner también del otro lado de mi enganche, voy a estar poniendo dos mostacillas número 11 también. Voy a estar bajando. Mírenla acá, dos número 11. Voy a estar bajando por la mostacilla número 8. ¿Ven? Por la mostacilla número 8, nada más. Voy a entrar a mi perla. Hasta acá, vamos bien. Voy a entrar a la perla, voy a ajustar. ¿Y qué voy a hacer? Para que no me quede la perla de un lado ni de otro, sino que me quede en el centro, voy a pasar por las mostacillas. Miren. Yo estoy acá, voy a pasar por la mostacilla. ¿Ven que se va hacia un lado? Para que esto no pase, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar por las mostacillas hasta quedar del otro lado, que me quede frente a donde yo coloque el hilo ahora. En la mostacilla que me quede enfrente. Y voy a entrar nuevamente por la perla. Esto me va a ayudar a enderezarla y que me quede en el centro y no a los lados. ¿Ven? Estoy entrando por la perla. Voy a entrar por las mostacillas hasta dar la vuelta, así aseguro el grafe. Que no tenga solamente un hilo, sino que quede el hilo doble. Ajustando siempre, sin que rompamos el trabajo. Espero que quede bien ajustado. Y voy a pasar hacia el otro lado, como ustedes están viendo. Voy a bajar nuevamente. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a buscar una mostacilla donde me voy a colocar y voy a hacerle unos nuditos simples para cortar mi hilo. Y hasta aquí estaría el trabajo ya listo. Miren qué bonito se ve. Chicas, recuerden que tenemos el grupo de Facebook, la página de Instagram donde estamos comunicándonos. Allá me pueden mandar sus comentarios y sus solicitudes. Y me pueden mandar fotos de los trabajos que ya hayan hecho. Miren qué bonito se ve. Este arete. Gracias. 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 Gracias.